Bueno, cariño, Molusco y Molusco TV, en asociación con Ser de Puerto Rico, hemos hecho una gran alianza para hacer unas grandes entrevistas, donde yo voy a estar sentando personas que han pasado por Ser de Puerto Rico o que actualmente están en Ser de Puerto Rico, lo voy a estar sentando aquí, en la silla donde yo siento a todos los artistas que vienen a este canal de YouTube que se llama Molusco TV. ¿Para qué? Pues varias razones. Primero, para que tú veas lo increíble que es ser, cómo funcionan estas terapias, para que entiendas cómo estas personas con algún tipo de condición han logrado cosas increíbles en su vida, para que entiendas cómo ellos con unas limitaciones han logrado cosas increíbles, como estudios, trabajan, no tienen ningún tipo de limitación. Al contrario, sus limitaciones son grandes fortalezas para ser quiénes son ellos en el día de hoy. Obviamente, el 28 de agosto va a ser el gran Teletón y obviamente esto es como antesala para el Teletón Ser de Puerto Rico, que va a ser el próximo 28 de agosto en el Colegio de Puerto Rico y Molusco TV va a ser parte de los canales que van a estar transmitiendo en vivo el Teletón Ser de Puerto Rico. Al igual que en Telemundo, que es guapa, también me entiendo que la gente de Teleón se va a estar transmitiendo desde la una de la tarde. Nosotros aquí en Molusco TV también vamos a estar transmitiendo ese Teletón. Así que si tú estás viendo este canal, ponlo en tu agenda para que en YouTube te conectes y puedas ver este Teletón. Hoy tengo una chica increíble que va a estar con nosotros en el día de hoy. Quiero que la conozcan. Ella se llama Yairián, señoras y señores. Yairián tiene 24 años. Yairián, nada, yo estoy leyendo aquí tu biografía, Yairián. Increíble, me siento humillado. ¿Cómo estás, Yairián? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿24 añitos? Tengo 23. ¿23? ¿Por qué me he puesto 24 aquí? Las edades no es mejor. 23 años es otro nivel. Tengo 23. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, agradecida y bendecida de poder estar aquí contigo. ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu condición? Mi condición es espina bífida e hidrocefalia. Ok. ¿De qué se trata esta condición? Pues básicamente esta condición a mi primer mes de nacida, a mí me diagnostican esta condición y al primer mes de embarazo de mi mamá le dicen que yo iba a durar nada más que seis años de vida. Esta condición consta de que mi columna vertebral no está formada de manera adecuada. Mi columna vertebral está en forma de S. Y obviamente eso evita que tú puedas caminar y hacer todo tipo. Dijeron que te iba a durar seis años. Seis años de vida. ¿Y tienen 23? Tengo 23. Gracias a Dios. ¡Guau! ¿Y qué te dicen los doctores hoy? Pues gracias a Dios no he tenido complicaciones en cuestión de tener que ir a visitarlos, pero estoy en perfectas condiciones gracias a Dios. No he tenido complicaciones y seguimos trabajando y seguimos luchando por lo que queremos. Me parece increíble y no es el primer caso que he entrevistado. Como parte de las entrevistas que estoy haciendo, también tuve un caso que te senté a otra chica aquí maravillosa a hablar conmigo un rato que me dijo eso mismo. Que cuando los doctores le dijeron a una mamá que ella venía con la condición que nació, que su tiempo de vida era bien corto. Bien corto. Hoy día ella tiene treinta y pico de años y hasta se va a casar y toda la cosa. Es una cosa maravillosa y de rayos. Así que muchas veces posiblemente, primero hay que dársela a los padres que deciden tener un hijo que viene con una condición. Porque estamos claros ahora que tú eres adulta a lo que se sometieron tus papás con amor. Así es. Pero con mucho esfuerzo y trabajo. Definitivamente. Muy de acuerdo contigo porque es un proceso difícil, pero se puede. Con todos los cuidados, con todo el amor, como bien dices tú. Pero mis padres han sido y mi madre ha sido Pilar. Yo le digo a mami que es mi super mamá. Porque ella en cada cosa que yo tengo o que logro, ella siempre está. Así que mi mamá ha sido Pilar en todo este proceso. Yo soy de los que creo, y te lo digo porque obviamente yo soy papá. Y cuando mis hijos nacieron, y siempre digo esto, suena medio crudo, pero es la verdad. Y cuando lo hablé una vez con mi psicólogo, pues tengo un psicólogo. A veces yo me siento, quiero hablar mierda con alguien y llame a mi psicólogo para hablar mierda con él. Y me dice, no te tienen que sentir mal, es la verdad. Tú estás siendo honesto contigo. Tú sientes que realmente, en el caso mío, yo sentía, sí, este niño es mío, es mi hijo. Pero no siento ese amor que me habían dicho que uno siente cuando nace. Y obviamente el amor iba naciendo mientras pasaban los días. Pero en el caso de las madres es distinto. Tu mamá, las mamás tienen a los niños en el vientre, moviéndose, y ya siente ese amor, me imagino. Es lo que me describen las mujeres que han sido mamás o que son mamás. El hecho nada más que tienen ese bebé ahí, ya el amor comienza. Y es distinto al del padre, ¿no? Y por eso yo creo que hay unas grandes madres, unas super madres, aunque también hay unos grandes padres que se echan al cuerpo cualquier situación. Me imagino que tu papá hizo lo mismo y también es un super papá. Pero sí, es eso. Por eso es que las mamás yo creo que a veces meten algunas, no todas, pero le meten ese gran empeño en el caso como el tuyo. Sí, mami, mami, en este caso, en todo este proceso ha sido mamá. Mamá es la que ha estado en todo este proceso. Papá es ausente, pero no le quita el hecho de que en su momento hizo un buen trabajo. A tu papá fue un papá ausente. Sí, sí, dentro de todo el proceso sí, pero no le quita el hecho de que cuando nosotros estuvimos juntitos, pues su trabajo fue excelente. Sí, hay muchos padres ausentes. Vino por eso, o sea, por eso es que tu mamá fue entonces la mega mamá. Exacto, por eso es que yo le digo a mi super mamá. Guau, guau. Entonces, háblame de cómo fue el proceso de adaptarte a la sociedad. Yo creo que ese proceso más difícil, cuando eres niño, luego empiezas a ser adolescente, tienes una silla de ruedas, y yo lo trato completamente normal, porque a mí no me gusta tratar a la gente en silla de ruedas con pena. Al contrario, esto es tu realidad, esto es lo que tú tienes que vivir, y tienes que meterle frente, y ya se acabó. Ustedes son completamente normales. Lo único que tiene una silla de ruedas, y que tiene unos tratamientos distintos a los míos, ¿entiendes? ¿Cómo fue ese proceso tú de niña adaptarte? ¿Fue difícil o simplemente desde muy joven asimilaste tu realidad? Yo siempre he sido una niña y una joven muy feliz. Siempre he aceptado y me he adaptado muy bien a lo que soy, porque esto a mí no me ha limitado a nada, y realmente en el proceso de las amistades, de todo mi entorno, me he sentido bastante bien, porque han sido pilares en el proceso, pero en cuanto a mí, siempre me he amado a mí misma, y me he dicho a mí misma que no importa cómo yo me vea o cómo yo sea, tengo que llevar un buen mensaje. Bueno, yo te veo bien, yo te veo bien, yo te veo saludable, obviamente sí, tienes tu condición y eso, pero yo una mujer normal, completamente normal, que no tuviste ningún tipo de limitación, en el sentido de cuestión de autosestarte. Cuando tú te autosestas, yo creo que entonces ahí las limitaciones empiezan, por lo menos en tu mente, tú las empiezas como a bichar, a ignorar, ¿entiendes? Me imagino que es así como ese proceso. Sí, no, y esto es cuestión, desde mi perspectiva, de mucho amor propio, de mucho amor propio, de aceptarme todos los días, de decirme a mí misma que yo voy a mí, de darme esa autoayuda a mí misma, para poder también hacerle entender a mi entorno que yo soy parte de una sociedad y que yo tengo el mismo derecho que cada uno de los que me rodea. ¿Te molesta que te traten con pena? No, fíjate. ¿No? Porque he tenido muchas personas que me han mirado raro, por el hecho de estar en una silla de ruedas. ¿Pero raro con pena o raro como que desprecio? He tenido un poquito de las dos. ¿Desprecio? He tenido un poquito de las dos. ¿Cómo es que puede despreciar a una persona con ciberla? ¿Alguien me explique? Eso es para meter una clase de galletas. No, en serio, yo soy honesto. En cuestión, sí, pero en cuestión de las personas que se acercan, que no entienden el proceso, que no se dan la tarea de conocer. Y ahí es donde uno se tiene que educar e instruir para poder ser parte de este proceso en cuanto a todo el entorno. ¿Cómo tú trabajas eso? Cuando te encuentras con una persona que te mira raro, o sientes el desprecio, ¿ignoras y sigues caminando o tratas de educarlo o educarla? Yo he aprendido a ignorar, pero sobre todo también a educar. Porque yo soy fiel creyente de que todos merecemos un espacio en el mundo. Todos merecemos un espacio en la sociedad. Y siempre me he dado la tarea de poder educar a las personas de que no, vuelvo y reitero, no importa cómo tú te veas o cómo tú te sientas, tú mereces un respeto. Y el hecho de yo educarlos a darme a respetar y ser parte de una sociedad, eso es lo que me ha caracterizado hasta hoy, hasta el sol de hoy. Mucha gente ignorante, que hay que educarlos. Y cuando tú los educas, de cierta manera, yo lo llamo salvarlos. Porque yo creo que todos, de una a la otra, en algún momento fuimos ignorantes. Por desconocimiento. Y de repente cuando tú empiezas a buscar información de X o Y cosas en las cuales estás siendo ignorante y te das cuenta de tantas cosas, que hay un mundo completamente distinto a lo que tú pensabas o a lo que te estabas relajándote. Y tú dices, ¡eh, rayo! Entonces tú empiezas ahí a ser empático. Entonces, como ser un hermano, empiezas a crecer. Y es parte del proceso de cuando eres joven. Cuando eres joven también es medio pendejo. Sí, sí, sí. Y me imagino que tú y con todo, con todo. O sea, me imagino que también te ha pasado a ti. Y dices, hermano, me la estoy diciendo a ella, ¿pero qué estúpido yo estoy haciendo? Porque no importa, tú también fuiste inmadura. En algún momento. Tú también eres joven. Todavía sigues cometiendo cosas de joven. Y dices, diálogo, qué brutalidad. Yo hice aquí, pero ¿por qué yo pienso así? ¿Entienden? Con toda la condición que tú tienes. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado. Ajá. Definitivamente. Y soy fiel creyente de que todo el mundo comete errores, independientemente teniendo o no una condición. Pero sigo educándome, sigo instruyéndome y sigo creciendo como persona, que es lo más importante. Me parece, me parece muy bien. ¿Tú te gusta janguiar? Ah, bendito. Ok. Pero full. O sea, sí, porque me gusta salir con mis amistades hasta, incluso yo salgo hasta con mi mamá. Ah, qué duro. Que nunca escondo eso. Yo siempre, cuando salgo, salgo la mayoría de las veces con mi mamá. Me gusta salir, me gusta pasarla bien. ¿Cómo es janguiar con Yairian? ¿Qué? ¿A dónde es que hay? ¿Dónde tú? ¿Dónde? Ok. ¿Tú vas a janguiar? ¿Cuál es el jangueo perfecto de Yairian? Si no hay karaoke, no hay Yari. Ah, ok. Yo tengo que janguiar en un lugar donde haya karaoke. ¿A cantar qué? La Quinta Estación, Etnita Nazario, Sebastián Yatra, todo ese tipo de cosas que... Paladitas por, paladas. Paladitas, exacto. Llorarlas en el regao. Ok, 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 ok. Ok. O sea, sí, sí. Y entonces de repente son cantar canciones que aunque tú no hayas vivido eso, sentir que lo viviste. Exacto. Ok, ok, ok. ¿Y te gusta el reggaetón? Sí. No te voy a negar, sí. ¿Pero no lo prefieres? Exacto. Sí, porque no me diste ningún artista. Sebastián Yatra, yo no lo considero un artista reggaetón, no lo considero un artista reggaetón pop. Exacto. De todo el género, de todo el género prefiero mucho a J. Wheeler. ¿El más que te gusta es J. Wheeler? De todo el género, J. Wheeler. Por encima de todos. De todos. Ese es tu Bad Bunny. Sí. Sí. ¿Y vas para el concert de J. Wheeler? Si Dios me lo permite, voy. Hablando de jangueos, y quiero tocar este tema brevemente, pero me parece importante, ¿cómo están los lugares en Puerto Rico para gente con sillas de ruedas actualmente? Porque tuve una entrevista de estas que estoy haciendo, obviamente rumbo al teletón CEL de Puerto Rico el próximo 28 de agosto en el Choli, donde nadie va a poder donar para que CEL de Puerto Rico siga siendo la institución que es hoy, con todo el mecanismo y con todo, con todo, con todo, con todo lo que tiene. Hubo una queja, me dice, yo no apoyo lugares donde realmente no nos apoyan a nosotros, donde yo me siento incómoda. Y parece que en Puerto Rico estamos teniendo problemas. Y es algo que realmente, si yo no hago este tipo de programas, yo ni me entero. Y no me gusta. Porque si yo tengo un poder en este micrófono, esto hay que decirlo. Y que la gente que no está haciendo lugares para que personas con sillas de ruedas puedan janguear, igual que nosotros, pues hay que meter mano en esto. Exacto. Pues mira, a todos los lugares que he ido, pues han sido facilitados, si se podría decir de esa manera, para mí. O sea, porque he ido a lugares light, en donde simplemente yo llego y está la rampa y el espacio es grande. Sí, donde celebré mi cumpleaños una vez, que era una cosa así, pequeñita, de un cuadrito. Ok. Y éramos todos como salchichas, porque era muy incómodo. Ok. Y, pero de todos los lugares que he visitado, hasta el momento, hasta el momento, todos han sido facilitados para personas con discapacidad. Un palo. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo actualmente un bachillerato en comunicaciones. Humillanos. Actualmente estoy haciendo un bachillerato en comunicaciones con una concentración en comunicación social en red. Y cuando tú terminas de estudiar esto, ¿eso pasa el qué? Pues, ahora mismo, con esto de la pandemia, me enfoqué mucho en lo que son las redes sociales. Ok, nice. Ese bachillerato tiene mucho, es muy amplio, en cuestión de relaciones públicas, publicidad, edición de video, sonido. Brutal. Todo, todo, acapara todo. Y realmente, con el bachillerato, quiero enfocarme mucho en lo que son las redes sociales. Ok, ok, ok. ¿Te encantan las redes sociales? Desde que las experimenté, me encantan, no salgo de ellas. ¿Cuál es tu Instagram? A ver si tú me sigues. Vamos a ver si te... Yari.portalatin. Yari.portalatin. Porta... Porta latina. Tú no me sigues. Ay, pues vamos para allá. Tú no me sigues. Que esta entrevista acabe ahora mismo. Que ahora mismo, Dios mío. No, 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 no. Que ahora mismo le damos... ¿Qué? No. No. Que ahora mismo le damos follow a tu grupo. No, y sigue es competencia mía. No, 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 no. Y estos tipos ni están entrevistados, ni están llamados. Ahí ya está. Ahí está, a ver. Ahí ya está. ¿Por qué no me sigues? No, 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 no. Ponme tensión. Ahí está. Yo, 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 yo. ¿Por qué no me sigues? ¿Y seguías? Y la verdad ahora es mi rostro. No. ¿Por qué no me seguías? Es que yo seguía a mucha gente. Y dejaste de seguir gente. Y dejé de seguir a mucha gente. Ok. So, ahora, mira. Ahí está el follow. Ahí está el follow. Con evidencia y todo. Ok, te acabo de dar el follow, tío, también. Ok. Wow, me siento herido. Mi ego está atrasado. Es terrible. Entonces, empezaste a hacer comunicaciones. Tengo entendido dentro de mí. Notas que tengo aquí me las aprendí de memoria. Que empezaste a hacer entrevistas y toda la cosa. Y que tenías un sinnúmero de entrevistas hechas. Que entrevistaste ya a un montón de gente. Un montón de gente. Estamos aquí con una lista de artistas chévere, cool. Que son gente importante de los medios. Estamos hablando de entrevistas con Trevor Clann. Con Norit Joffrey. Mari Leida. Novi Fragoso, que es mi panita. Actriz del show de Raymo. O sea, que tienen muchas entrevistas. Tengo muchas. ¿Te encanta entrevistar gente? Pues, desde que experimenté este proyecto en la universidad. Porque esto era de YouTube. O sea, este proyecto era de YouTube. Pero con esto de la pandemia. Ok. Pues, obviamente tú. El proyecto era totalmente mío. Yo lo creé desde cero. Pues, dije. Yo no me puedo quedar parada. Yo tengo que seguir el proyecto. Y hasta el sol de hoy lo tengo en mi plataforma de Instagram. Qué nice. Qué nice. Qué nice. Y sigues entonces entrevistando gente. Vamos a hacer una cosa. Entrevístame. Ok. Vamos a ver cómo tú eres entrevistando. Tengo que ser honesto. No he visto ninguna entrevista tuya. Y me pongo nervioso cuando yo le paso el micrófono. En mi misma plataforma, una persona. Lo hice con Mari Pili. Me fue terrible. Me fue realmente mal. Ah, lo hice también con... Con el Guayna. Me fue absolutamente mal. Estos tipos tienen las horribles preguntas más grandes hacia mí. También lo hice con este hombre. Con... Con J. Kille. Me fue horrible. Cada vez que a alguien le digo, entrevístame. En mi plataforma salgo, pero muy tranquilao. Por lo que yo voy a tu canal de YouTube. Me siento contigo a hablar. Entrevístame. Una de las preguntas que siempre hago y que me gusta hacer es, ¿qué molusco no ha sacado de su vida que actualmente tiene que hacerlo? Y a rayos, la pregunta más o menos es terrible. ¿Qué ha pensado? Una pregunta. ¿Qué molusco no ha sacado de su vida? O sea... ¿Qué no ha superado? ¿Qué no ha soltado? Que tú dices, hermano, yo tengo que soltar esto. ¿Qué yo no ha soltado? Es a rayos. Yo creo que yo lo he soltado allá a esta edad de mi vida. Yo tengo 42 años. Sé que me veo que estoy bien rico y todas las cosas. Y que estoy bueno y que... Pero yo antes no había soltado un montón de cosas. Por ejemplo, mis pasados radiales fue lo último que yo no había soltado. Vivía bastante molesto con mis pasados radiales. Y todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque fueron injustos conmigo. Porque nadie tiene la verdad de verdad. Y pues de repente yo dije... Un día dije... Y fue reciente. Cuando llegó reciente hace años y medio. Yo vengo y yo dije un día... Yo tengo que soltar esto. Porque al final del día la gente va a creer lo que quiera creer. Y eso era lo que yo tenía que soltar. Y desde que lo suelte me ven... Bueno, siempre gracias a Dios me ha ido bien. Porque yo soy un tipo bien trabajador. Yo trabajo incansablemente. Pero tenía eso como que jodía. Pero no era ni tan siquiera... Era por lo que la gente pensaba. Porque la gente pensaba... O sea, tenía una historia distinta. Y yo dije... No, mano. Yo no voy a seguir... Cayendo en esto. Que yo mismo critico de cierta manera. Que la gente crea lo que va a creer. Yo no voy a luchar con esto. Porque la gente... Yo le puedo explicar la verdad 20 veces. Y van a seguir creyendo lo que ellos creen. Eso. Porque lo demás, mano... Yo suelo soltar bastante rápido. Porque las cosas se tienen que... Porque no te pueden trabajar. Porque si no... No puedes vivir. La gente no supera las cosas. Y es lo que pasa. Y ahí entonces... Es que viene. Que la gente no puede empezar con relaciones nuevas. La gente no puede realmente... Pues ser feliz. Es eso. Pero... Te fui bastante... Y te di una... Y la clase de click que te acabo de dar. Este click... Aquí tengo la producción... Pero es que es la verdad. Yo no quiero mentirte. Yo no suelo mentir. No suelo mentir mucho. O sea... Si uno siempre tiene una mentiridad piadosa. A veces no puedes decir la verdad. No siempre se puede decir la verdad. Sí, sí. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que no siempre se puede decir la verdad? De lo que he visto y he experimentado en varias ocasiones y en varias entrevistas que he hecho... Que he visto y que he hecho... Mucha gente... Muchas mentiritas piadosas y todo. Es que lamentablemente no siempre se puede decir la verdad. No porque no quiere. Sino porque realmente puede traerte problemas a largo plazo. Controversia. Porque el internet no olvida. Es terrible. ¿Cómo que es eso esto? Pero mira que tú dijiste algo aquí y tal cosa. ¿Entiendes? Una pregunta más. ¿Qué impacto positivo tiene lo que Molusco realiza en su trabajo? Impacto positivo. Impacto positivo. Pues mira, yo hago muchas noticias que son chismes de seguimiento. Impacto positivo que siempre... Por ejemplo, esto es un impacto positivo. Yo utilizo mis plataformas para hacer muchas entrevistas que yo quiero hacer. Que yo quiero hacer porque me interesa a mí. Y que son... Que tienen realmente un impacto a la sociedad. Y un impacto positivo para las personas que me ven y me consumen. Lamentablemente no son los que predominen views. Porque la gente me ataca siempre. Pero cuando yo les doy contenido como este. Que es un contenido que realmente es para que la gente sepa de tu condición. Que tú no tuviste limitaciones para nada. Que al contrario, que tu limitación fue una fortaleza para hoy seguir estudiando. Y que va rumbo a la maestría. Así es. Pues este es el impacto positivo. Que yo cojo todas las cosas que yo hago. Todas de repente las peleas que yo tengo. En mi micrófono. En mi programa de radio. Que pongo también aquí en mi canal de YouTube. De repente hay un sinnúmero de entrevistas maravillosas. Que impactan directamente a la sociedad. O directamente a una institución. En este caso soy el de Puerto Rico. O sea, yo toda la vida me he estado involucrado con diferentes instituciones. Con diferentes fundaciones. Yo tuve mi fundación. Eso es lo que yo básicamente utilizo en momentos cuando el país me necesita. Utilizo mis plataformas y las entrego en su totalidad al país. El país sabe que es así. El que quiera creer, que crea. Y que no. Volvemos. Suelto. El que no lo quiera creer, lo suelto. Piensa lo que te sale de los cojones. Yo sé quién yo soy. Yo sé para lo que trabajo y lo que quiero dejar y el legado que quiero dejar como comunicador. Así es. No, y qué bueno que utilices tus plataformas para cosas como estas. Porque eso es lo que se necesita. Llevar siempre un impacto bueno y positivo a una sociedad que quizás está un poco dañina. Yo lo que le pido siempre a la gente es que al igual que apoyan los video reacciones que hacemos en el palabreo. Las entrevistas que tengo con Darillanki o Anuel o personas que cantan de música urbana o de repente algún chisme de repente que siente una persona ahí para que me confiese algo. Que tienen 100, 200, 300.000 que compartan estos contenidos de igual manera y que le den la misma atención. Porque me atacas a mí, pero entonces cuando yo te doy lo que me estás pidiendo no lo consumes. Entonces, pues entonces ¿de qué vale? Así es. Entonces, ¿quién es el hipócrita? Tú o yo, ¿no? Porque al final del día yo trabajo y le doy a la gente lo que la gente consume y la gente quiere. Hacen eso. Y cuando entonces dice que la gente quiere este tipo de contenido, se los doy y no lo consumen. Entonces, pues entonces ¿en dónde estamos parados? Y no es una vez nada más que a usted, porque la gente puede decir, ah no, pero es que no eres consistente. Yo soy bastante consistente en este tipo de contenido. Aquí yo tengo a Andrew Álvarez. Aquí yo tengo a Jay Fonseca cada rato. Aquí yo traigo, oye, entrevistas de verdad. Aquí yo he traído dramaturgos. Aquí yo he traído escritores. Aquí yo he traído Daniel Javif. Uno de los duros, Daniel Javif. Y la gente, la entrevista de Daniel Javif no tiene ni 30 mil views. Entrevista con enseñanza. Desde papichi. Pero, volvemos a lo mismo. Pero nada, vamos encaminados. Poquito a poco. Vamos a, antes de cerrar la entrevista, para mí es muy importante, uno, cómo te ha impactado ser de Puerto Rico a ti y para qué es importante que la gente siga donando el día del Teletón el 28 de agosto en el Corizo de Puerto Rico. El impacto que Ser ha tenido en mí ha sido maravilloso porque ellos me crearon tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias a ser de Puerto Rico yo puedo ser más segura de mí misma, puedo expresarme de una manera correcta, puedo llegar a muchas personas a través de no tan solo lo que hago, sino llevando el buen mensaje. Cuando la gente me ve en la calle a veces me dicen, ¿tú eres la nena que salió en Ser de Puerto Rico? Y yo, sí. Ok, ok. De hecho, hasta en la universidad me han reconocido por eso porque me han visto mucho en los teletones y en las campañas que se hacen en Ser. Y por qué deben de seguir aportando y por qué deben de seguir ayudando a Ser de Puerto Rico porque estos niños y jóvenes lo necesitan y no tan solo niños jóvenes y adultos también que requieren de estas terapias, de lo académico también porque no tan solo hacen las terapias, sino también dan clases. Y es bien importante que sigan aportando y sigan ayudando para que esta ayuda pueda seguir creciendo y puedan seguir elevando sus servicios. El 28 de agosto tú vas a ser parte del Teletón, artistas, historias increíbles, testimonios desde el Coliseo de Puerto Rico desde la una de la tarde. Aquí en Molusco TV vas a poder ver el Teletón Ser de Puerto Rico en su totalidad. Nosotros vamos a estar ahí, también haciendo entrevistas en vivo ese día, así que no te lo puedes perder por nada del mundo. La manera de donar, pues obviamente en pantalla estamos poniendo las mil maneras que va a haber de donar y el día del Teletón pues también vas a tener toda la información para que puedas ser parte de este Teletón Ser de Puerto Rico, no tan solo para los que están aquí en PR, sino también para los que están fuera, que son parte de la diáspora, que son de Puerto Rico, también son de otras nacionalidades que quisieran también ser parte del Teletón Ser de Puerto Rico. Yo te deseo lo mejor, bendiciones, súper cool, sigue rompiendo en la madre, sigue metiendo en las redes sociales, sigue entrevistando y, hermano, comiéndote el mundo. Amén, casi sea. Yarian, un aplauso, señores. Ya te sigan, no me sigan en Instagram, yo nunca te voy a perdonar eso. Seguimos coro.